En la profecía del nacimiento virginal en Isaías 7.14 el profeta Isaías declara Esta profecía tenía un cumplimiento inicial durante los días de Isaías pero en última instancia se refiere al nacimiento de Jesús como lo vemos en Mateo 1 versículos 22 al 23. Dice la escritura todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Mateo 1 versículos 22 al 23. Esto no significa sin embargo que el verdadero nombre de pila del Mesías sea Emanuel. Hay muchos nombres dados a Jesús en el antiguo y el nuevo testamento y Emanuel es uno de ellos. Isaías en otra parte profetizó del Mesías. Dice la escritura Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9.6 Jesús nunca fue llamado por ninguno de esos nombres, por las personas que conoció en Galilea o Judea Pero son descripciones precisas de quién es él y qué hace El ángel dijo que Jesús sería llamado el Hijo del Altísimo, Lucas 1.32 Y el Hijo de Dios, versículo 35 Pero ninguno de ellos era su nombre de pila El profeta Jeremías escribe acerca de un rey que reinará sabiamente, Jeremías 23.5 Y nos da el nombre del Mesías venidero Dice la escritura Y este será su nombre con el cual le llamarán El Señor justicia nuestra Jeremías 23.6 Jesús nunca fue llamado el Señor nuestra justicia Como un nombre Pero podemos llamarlo así Él trae la justicia de Dios a nosotros Él es Dios en la carne Y él que nos hace justos Primera de Corintios 1.30 Segunda de Corintios 5.21 George Herman Ruth Fue nombrado George, por supuesto Pero podemos llamarlo de otras maneras Y estamos hablando de la misma persona Babe, el Bambino, el Sultán de Suat O el Coloso de Cloud Los nombres de Babe Ruth Se multiplicaron debido a su historia personal Y su talento distintivo En el campo de pelota De manera similar Podemos llamar a Jesús por su nombre de pila Pero también podemos llamarlo Emanuel O Maravilloso Consejero Príncipe de Paz O el Señor nuestra justicia Los nombres de Jesucristo Se multiplican debido a su naturaleza divina Y obra milagrosa Decir que Jesús se llama Emanuel Significa que Jesús es Dios Y que Él habitó entre nosotros En su encarnación Y que Él siempre está con nosotros ¿Jesús era Dios en la carne? Jesús fue Dios haciendo su morada entre nosotros Juan 1.1 Juan 1.14 Dios cumple sus promesas La Virgen María tuvo un hijo hace dos mil años En Belén Vemos a ese bebé nacido y bajado al pesebre Como lugar de descanso Ese bebé Por increíble que parezca es Dios Ese bebé es Dios con nosotros Jesús como nuestro Emanuel Es omnipotencia, omnisciencia, perfección Y el amor que nunca falla con nosotros No José no nombró a Jesús Emanuel Pero la naturaleza de Jesús lo hace verdaderamente Emanuel Dios con nosotros Dios con nosotros Isaías nos dijo que viéramos a Emanuel El hijo de Dios nacido de la Virgen Él nos salvará Él reconciliará a las personas con Dios Y restaurará la creación a su belleza original Lo conocemos como Jesús Pero también podemos llamarlo Dios con nosotros Porque eso es exactamente quién es Él Acéptalo como tu Señor y Salvador Cree en Él Confía en Él Quien además es dador de vida eterna Búscalo Y lo hallarás Hazlo ahora Sin más que decir sobre este asunto Dejaremos la respuesta hasta aquí Gracias por tu tiempo con nosotros Ya sabes Déjame tu opinión y comentarios aquí abajo El Señor continúe bendiciendo tu vida Suscríbete a nuestro canal Nos ayudas a crecer Comparte el video con más personas Déjame tu me gusta Y visítanos en nuestras redes sociales Déjame tus preguntas Para resolverlas en otros videos No dejes de edificar tu vida Y de buscar al Señor Amigos Nos vemos en la siguiente respuesta Chao chao